Hola, hola, yo soy Yuli y el día de hoy te quiero compartir qué es lo que me llegó en mi pedido mensual de bienestar de Young Living. Pues para los que ya conocen el canal saben que yo soy súper amante de los productos de Young Living y pues cada mes me llega una caja de estas porque estoy en un programa que se llama Recompensas Esenciales que es la mejor manera de comprar tus productos tanto aceites como productos de belleza, de higiene, de limpieza de la casa, de todo literal hasta suplementos que son libres de químicos tóxicos y derivados de plantas y cosas naturales. Entonces, pues bueno, vamos a abrir la caja que me llegó hoy. Estoy súper emocionada porque me pedí un montón de cosas. Bueno, pues ya sacamos todo y lo primero que les quiero enseñar es esto que viene aquí en esta caja. Se llama Nisha Red. Esta es la presentación de cuatro botellas. Para los que a lo mejor ven mis unboxings se habrán dado cuenta que seguido tengo y pido Nisha. Este es un jugo llenísimo de antioxidantes. Está hecho de una valla que se llama Wolf Berry y de otros frutos rojos y está infusionado con aceites esenciales. Entonces, esta es una maravilla para apoyarnos al bienestar general, a nuestra salud, a ayudar a la regeneración celular, a combatir los radicales libres que nos afectan a nivel de envejecimiento en nuestros órganos. Entonces, está buenísimo. Yo me tomo un shot de estos todas las mañanas. Si quieres saber más de este jugo, yo tengo un video dedicado a todos sus beneficios que nos aportan nutrientes, de vitaminas, minerales y todo. Entonces, vale muchísimo la pena. Pero les digo, si quieren más, mejor vean mi video para que con calma puedan ver todos sus beneficios. Y bueno, esta es la presentación de cuatro botellas, pero hay de dos botellas. Hay cajas de sobres para que te los lleves al, no sé, a la escuela, al trabajo, o que sea. Y bueno, ahora vamos a pasar a también esto de aquí. Son jabones de manos. Estos jabones vienen, yo compré el paquete de tres, pero también puedes comprar los individuales. Estos son jabones espumosos. Traen este aplicador. Y bueno, están infusionados con el aceite de tips, que ese, bueno, tiene puras mezclas de plantitas como la canela, el clavo, el romero, el limón y todo, que son poderosos, antivirales, antibacterianos. Entonces, nos ayuda a que nuestras manos estén súper limpias. Y pues obviamente no va a traer ningún tipo de surfactante duro. No trae ni sulfatos lauril de sodio, ni nada de eso. Al contrario, esta trae jugo de aloe vera para que nos ayude a humectar nuestras manos. Y bueno, ahora sí, vamos a sacar los aceititos de los tubos. Bueno, pues estos son los aceites que yo me pedí y todos estos de aquí son los que me regalaron, pero vamos primero con los que yo pedí. Este aceite se llama Slick Essence. Es una mezcla de cítricos con hierbabuena y tantita stevia que nos ayuda a controlar el hambre. Cuando nosotros andamos ahí que queremos bajar de peso o así, nos ayuda también a acelerar el metabolismo, facilita la digestión y también nos ayuda a reducir los niveles de cortisol en el cuerpo. Que el cortisol nos... digamos que cuando tenemos mucho cortisol, batallamos para quemar grasa. Batallamos más, pues. Y pues bueno, aparte por la compu... la compu... La mezcla de cítricos que trae nos ayuda también a mantenernos de buen humor. Y este aceite es de romero y el romero nos ayuda a promover la claridad mental, la concentración, ayuda a mejorar nuestra memoria. Entonces es recomendable que se ponga en el difusor o que se inhale cuando vayamos a trabajar, cuando los niños vayan a la escuela, cuando estén en la casa haciendo la tarea. También nos ayuda para temas de digestión, si de repente traemos ahí gases o así. Y para el cabello, sí, nos ayuda a evitar caída y a que crezca más. Ahora, este aceite de aquí se llama Eburnea. La Eburnea es una planta que tiene unas bolitas rojas que fíjense que tiene un componente bien parecido al ingrediente activo de la aspirina. Entonces, pues nos puede ayudar para los mismos temas así de... Pues cuando traemos molestias de cabeza, musculares, de articulaciones, nos puede ayudar. Hay que hacer masajitos en el área donde tengamos la molestia, diluido con aceite vegetal. Y aparte, fíjense que para temas, digamos, emocionales, la Eburnea le ayuda a la gente que es muy controladora, que es muy rígida, que se resisten a los cambios. Entonces hay que ponerse Eburnea en el corazón, igual diluido, hay que inhalarlo profundo y ponerlo en el difusor. Bueno, también me pedí el Ciprés, que este aceitito, de hecho lo pido mucho, nos ayuda mucho para temas de piel sana, para mejorar la circulación. También para fortalecer los vasos capilares, para la gente que tiene las venas así muy marcadas. También ayuda al drenaje linfático. Entonces eso nos ayuda a eliminar toxinas y aparte también a evitar la retención de líquidos. Entonces es súper recomendable que se utilice en las piernas. Puedes hacerte un exfoliante, te puedes hacer un bálsamo para las piernas sanas, digamos. Y pues bueno, en la parte emocional nos ayuda a cuando andamos tristes, deprimidos, cuando alguien acaba de experimentar un duelo o tiene todavía sentimientos de pérdida. Se puede inhalar, lo puedes mezclar con aceites que ayudan a elevar el humor, el estado de ánimo, como la naranja, como el joy y ponerlo en el difusor. También me pedí mejorana. Esta nos ayuda, es una plantita de, una hierba de olor que la puedes utilizar para cocinar. Con un palillito puedes agarrar así tantito y menearlo en tu sopa o en alguna salsa que estés preparando. También es buena para, puede bajar la presión arterial, nos puede ayudar a sacar flemas si estamos muy congestionados, diluir en pecho, en espalda, poner en el difusor. Puede ayudar también a la digestión, a que se mueva adecuadamente nuestro intestino. Y también pues la plantita en sí tiene muchas propiedades antibacteriales y antifungales. Entonces si tú trajeras algún honguito así en una uña, te puedes poner tea tree y mejorana. Ahora, otro aceite buenísimo es este, el de Okotea, que este nos ayuda a mantener, digamos, balanceados los niveles de azúcar en nuestra sangre. Lo ideal es que se tome una a dos gotas, dos veces al día y si lo pones en un shot de Ningxia, mil veces mejor. Y bueno, para la gente que también quiere bajar de peso, está a dieta o así, y nos da como mucha ansiedad de comer, podemos inhalar el Okotea durante el día. Otro que me pedí es este, es un roller que ya viene preparado, digamos, ya viene como que diluido. Y pues la presentación está así como súper práctica, porque no tengo que... Pues no tengo que hacer yo el roller y tampoco tengo que agarrar las gotitas de aquí directo. Y bueno, miren, este es el roller de Peace and Calming, que como su nombre lo dice, Paz y Calma, nos ayuda para, por ejemplo, si tenemos niños que son muy, muy inquietos, que están haciendo berrinche, o niños así muy activos que andan por aquí y por allá, inclusive mascotas agitadas, se las podemos poner. También a nosotros nos ayuda si nos sentimos tristes o enojados. Y pues bueno, lo podemos inhalar, nos lo podemos poner aquí en las sienes. También para dormir nos ayuda a relajar. Y pues bueno, nada más la única contraindicación es que como trae cítricos, pues puede ser fotosensible. Entonces mi recomendación es que no se lo pongan así y luego se vayan al parque a que les dé el sol, porque les puede manchar. Ahora, los aceites que me regalaron son un montón, son todos estos. Y cada mes Young Living te regala aceites si tú llegas a cierto puntaje de tu compra. Entonces, el primer regalo que me dieron son estas etiquetas, que son como con florecitas para decorar el difusor. Se ven súper padres, son cuatro sets. Y bueno, otra cosita que me regalaron, me regalaron un ciprés. Yo pedí uno porque la verdad es que los uso mucho, pero bueno, este ya les expliqué cómo es. Y bueno, me regalaron también un aceite de Joy. Este, como dice en inglés, su nombre es Alegría. Nos ayuda para sentirnos, pues sí, más alegres, contrarrestar tristezas si andamos deprimidos, para sentirnos más en armonía con nosotros mismos, más confianza. Huele súper rico, huele a flores, te lo puedes poner como de perfume. Y pues mi sugerencia es que lo pongas en difusor, te lo pongas aquí en el corazón, muñecas, etc. Y la verdad es que te va a encantar, está bien rico. Otro que me regalaron es este de Tangerine, que es como mandarina. Como todo cítrico es súper bueno para ayudarnos a elevar el estado de ánimo. Lo podemos poner en el difusor. Pero también este en particular es muy bueno para temas de circulación, para si tenemos así como que en las piernas o en las pompis así como que piel de naranja. Nos podemos hacer una mezcla de Tangerine con romero, con ciprés, hierba limón. Y eso nos va a ayudar a mejorar la circulación y pues para los temas así de celulitis y así también. Más sobre todo si nos cepillamos en seco todos los días y luego nos ponemos esta mezcla. Y también para retención de líquido nos podemos hacer unas capsulitas o así directo una o dos gotitas de Tangerine. Otro aceite que me regalaron es este, el de Geranio, que pues obviamente huele súper rico, floral, para poner en el difusor. Es relajante, pero también nos ayuda mucho para tener la piel sana. Temas, por ejemplo, si tenemos los labios resecos, nos podemos hacer una mezclita con aceite vegetal. Podemos hacer también este, para si tenemos temas de moretones o alguna cortadita. Y bueno, también para las mujeres que están embarazadas, que ya están por dar a luz, se recomienda ponérselo diluido en el área del perineo porque les ayuda a suavizar la membrana y que pues el parto se dé, digamos, más fácil. Ponérselo unas tres semanas antes de la fecha programada. Y también nos ayuda a hacernos un repelente contra bichitos. Podemos usar en spray y con agua y también lo podemos usar como desodorante. Y bueno, también me regalaron el aceite de Ylang Ylang que huele súper dulce, muy aromático. Es buenísimo para ayudar a la caída del cabello. Nos lo podemos poner aquí en el cuero cabelludo, obviamente diluido. Y también ayuda para humectar las puntas. Entonces yo me pongo tantito aceite de coco con Ylang Ylang y le hago así en las puntas. Y bueno, también es afrodisiaco. Nos ayuda si lo ponemos en el difusor a tener así un ambiente de romance. Y también para elevar el deseo sexual se puede poner aquí detrás de las orejas, en el cuello, aquí en la nuca, para digamos llegar al centro de la estimulación del cerebro. Y también puede mejorar el desempeño sexual si se pone diluido, digamos una o dos veces al día, en el área, lo que es el área en el hueso púbico, digamos, y en el bajo vientre, así casi llegar a los genitales. Y pues bueno, les digo, puede ayudar al desempeño sexual, pero obviamente no es magia. Entonces aquí aplica la constancia de estárselo poniendo a lo mejor unas dos, cuatro semanas para poder ver mejoría. Y bueno, ya por último también me regalaron este aceite que se llama Sensation. Es una mezcla que es así para el romance por excelencia. Muy ad hoc ahorita con febrero y el mes de San Valentín. Y bueno, este literal es afrodisíaco, nos ayuda a aumentar el líbido para gente que tenga problemas de frigidez. Es parecida a la aplicación del Ylang Ylang, hay que ponérselo en el vientre bajo, en el área del corazón, dos veces al día. Y pues bueno, este también lo pudieran utilizar en el difusor para crear la atmósfera de romance. También es muy bueno para la piel. También puedes ponerlo en tu crema, puedes inclusive hacer un serum y agregarle gotitas de Sensation y va a ayudar mucho a hidratar la piel. Y bueno, pues ¿qué les pareció? Como pueden ver hay mil usos para los aceites, para todo tipo de cosas habrá un aceite que nos pueda ayudar. Si tú todavía no tienes aceites de Young Living, yo con gusto te puedo ayudar a que los tengas. Me puedes mandar un mensaje a mi correo de Gmail o me puedes mandar un mensaje por Facebook o por Instagram. Si tú ya tienes cuenta de Young Living, yo te sugiero que te inscribas a Recompensas Esenciales, que es este programa donde haces un pedido al mes y vean todo lo que me regalaron. Me regalaron seis aceites y unos stickers por hacer compra de cosas que de todas maneras necesito. Y bueno, pues esto es todo. Si te gustó el video, dale like, compártelo con todos tus amigos. Y si no te has suscrito al canal, dale click a nuestro logo para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos nuevos. Sacamos videos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente.